Hola, bienvenidos. Yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy vamos a reciclar una cafetera, así que si quieres verlo, no te pierdas este vídeo. Como os decía en la intro, hoy vamos a reciclar esta cafetera vieja. La vamos a decorar y la vamos a poner súper bonita. Lo primero que voy a hacer es pintarla con gesso blanco de American Deco Art. El gesso es una imprimación que va a permitir que podamos aplicar cualquier tipo de producto o pintura sobre la superficie de metal de la cafetera. En el caso que vayáis a utilizar pintura a la tiza, no vais a necesitar gesso, pero si vais a utilizar pintura acrílica, es necesario aplicar una capa de gesso antes de pintar. Para el decoupage vamos a utilizar esta servilleta. Vamos a quitar también las dos capas blancas de detrás y con un pincel húmedo voy a ir recortando las fresas por separado. He elegido esta servilleta con frutas porque creo que era una decoración muy bonita para la cocina. Unas fresas en la cafetera creo que le iban a quedar muy bien, pero ahora que lo pienso puede ser que con flores también hubiera quedado bonita. ¿Qué te parece? Déjamelo en comentarios. ¿Qué hubiera quedado mejor según tu opinión? ¿Con frutas cómo vamos a hacer o con unas flores? Ya se ha secado el gesso y ahora vamos a hacer el decoupage. Ya tengo también las servilletas preparadas, recortadas y con la capa blanca de detrás quitada. Para el decoupage vamos a utilizar el pegamento Crystal Glitter de DecoArt. Este pegamento tiene pequeñas partículas de brillantina o glitter que quedan súper bonitas al hacer el decoupage. Bueno, como siempre os digo, colocamos la servilleta, la centramos bien y ahora con el pincel bastante cargado de pegamento aplicamos la pincelada desde el centro del dibujo hacia afuera. Para el decoupage siempre recomiendo un pincel ancho y plano. Veis que voy aplicando las pinceladas desde el centro hacia afuera del dibujo. Y de esta manera vamos a ir decorando toda la parte de arriba y la de abajo de la cafetera. Pegando las fresas con las pinceladas desde el centro hacia afuera. Si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas y marques la campanita para recibir notificación cada vez que suba un vídeo nuevo. Subo dos o tres vídeos nuevos de manualidades cada semana. Además tengo otro canal, belleza y cosmética natural, donde te enseño trucos de belleza, cremas naturales, mascarillas para estar cada día más guapa. Te dejo también el enlace a mi otro canal en la esquinita de arriba de tu pantalla. Suscríbete también y marca la campanita ya que ahí vas a aprender un montón de cosas que te van a servir para cuidarte. Vamos a ir decorando también la parte de abajo de la cafetera. Como veis con pinceladas desde el centro del dibujo hacia afuera. De esta forma se arruga mucho menos la servilleta y podemos controlar mejor el movimiento del papel. Como siempre os dejaré el enlace a todos los productos que utilizo debajo en la cajita de información del vídeo. Además de un código de descuento para que vuestras compras os salgan un poquito más económicas. Una vez que hayamos pegado todos los trocitos de servilleta vamos a dejarlos secar. Con la pintura acrílica en color blanco de titanio de American Deco Art voy a pintar todo el fondo de la cafetera. La parte que habíamos pintado con gesso y que no ha quedado cubierta con el decoupage. En este caso estoy utilizando el color blanco porque el color fondo de la servilleta es el blanco. Si tu servilleta tiene otro color de fondo tendrías que utilizar el color de pintura acrílica lo más parecido posible al del fondo de la servilleta. Ya se ha secado la pintura blanca y ahora con la pintura chalky finish de American Deco Art en color romance vamos a pintar el asa de la cafetera y la tapa. Ya se ha secado la pintura y ahora con la pintura acrílica de American Deco Art en color verde festivo vamos a pintarle unos puntitos. También vamos a utilizar la herramienta de pintar puntos. Os dejaré el enlace a esta herramienta y a los demás materiales que utilizo en este trabajo en la cajita de información del vídeo. Si no tienes esta herramienta de pintar puntos lo puedes hacer perfectamente con la parte de atrás de un pincel o con un palito. También decirte que he elegido estos colores porque son los más parecidos al de mi servilleta. El rojo y el verde que son de la fresa y de las hojas pero si tú has utilizado otra servilleta pues lógicamente deberías de coger los colores que predominen en tu servilleta para que conjunte con la cafetera. Ya tengo seca la pintura y ahora como toque final vamos a aplicar una capa de barniz satinado Duraclear Deco Art. Normalmente me preguntáis mucho sobre los tipos de barniz. El barniz normalmente el que yo uso es barniz al agua. El barniz que se utiliza para los muebles es un barniz diferente. Este barniz que utilizamos para manualidades no amarillea, es transparente. Lo que nos garantiza que nuestro trabajo va a tardar mucho en ponerse amarillo, se va a proteger y en algunos casos se va a poder hasta limpiar, incluso lavar. Si utilizamos un barniz diferente, un barniz de estos que se utilizan para los muebles, pues en algunos casos lo que va a hacer es estropearnos el trabajo porque con el paso del tiempo se va a poner amarillo. Incluso hay barnices que tienen un ligero tono, digamos, marroncito o amarillento que ya directamente va a cambiar el color de nuestro trabajo. Así que si podéis utilizar barniz al agua, muchísimo mejor. Y una vez seco el barniz ya tenemos el trabajo terminado. Como siempre, espero que te haya gustado. Si es así, déjame un comentario, dime qué te ha parecido, dale a like y por favor comparte el vídeo en tus redes sociales porque así me ayudas muchísimo. Y nada más, ya me despido, un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos. ¡Gracias! ¡Gracias!